Aplicaciones de Kung Fu estilo Choi Lee-Fat Dentro de las formas del Kung Fu existen aplicaciones que sirven para la defensa personal y el combate. Muchos maestros, incluso muchas escuelas, te enseñan la forma, la base y como mucho gimnasia, pero no te enseñan las aplicaciones. Un combate sin contacto no existe. Por lo tanto, un entrenamiento sin contacto no es realista. Rellenarlo con gimnasia es una forma de hacerlo más comercial. Pero quitarle efectividad. Un ladrón en la calle no te va a pedir el certificado linaje. Vas a tener que defenderte de todas maneras. Por eso el entrenamiento de las aplicaciones se deben hacer en pareja y con contacto. Tampoco mezclar un estilo tradicional como el Choi Lee-Fat con deportes de combate. Está bien participar en torneos, pero no transformar el Choi Lee-Fat en un full contact mask. Ya que el Choi Lee-Fat es un estilo con historia, con trayectoria. Y hay que respetarlo más allá del linaje y los títulos. Todas estas técnicas son 100% tradicional, creadas por los auténticos guerreros del Choi Lee-Fat. Y están hechas para que funcionen en un combate sin reglas. Si querés venir a entrenar las aplicaciones de Kung Fu estilo Choi Lee-Fat en pareja, no dudes en contactarte con el Shifu Facundo Coleman y entrenar en la sede de Belgrano, equipada y ambientada para la práctica de artes marciales y deportes de combate. Seguime en todas las redes sociales como Shifu Facundo Coleman.